Un balance de todo lo que se trabajó en 2018, cuando con José decidimos abrir este edificio para que albergue nada menos que a las empresas del futuro, las empresas emergentes que están vinculadas con las industrias creativas, las industrias tecnológicas, el desarrollo, el conocimiento. Pero lo interesante fue que a partir de tener el Club de Emprendedores, que fue, se acuerdan, lo primero que inauguramos aquí, se fue gestando un proyecto que veníamos trabajando ya hace tiempo que vincula todo lo que es el trabajo que ya tenemos con las industrias culturales y creativas, con el diseño de Santa Fe, con este proyecto de consolidación de todo lo que tiene que ver con el apoyo al emprendedor. Y entonces lo que estamos haciendo es un balance, porque cuando uno mira los números realmente sorprende la cantidad de emprendedores involucrados y que trabajan con el municipio. Por ejemplo, en el registro de emprendedores hay 1.800 emprendedores que hacen distinto tipo de producciones. Después tenemos más de 1.200 que participan en las 65 ferias que se han hecho durante todo el año, tanto las ferias flancas como de artesanos, de antigüedades. Es decir, la ciudad tiene una actividad, el diseño de Santa Fe, que es una gran feria, una gran actividad de apoyo a lo que tiene que ver con la comercialización de productos. Pero también este año fortalecimos mucho las instancias de capacitación y asesoramiento. Pasaron 3.000 emprendedores por Santa Fe Activa este año haciendo distintas capacitaciones, porque le dimos un impulso nuevo que pensemos que las capacitaciones no son solo para el emprendedor que está pensando un proyecto a lo mejor vinculado al parque tecnológico o a la universidad, sino también para el que está emprendiendo su comercio, su pequeño negocio, su desarrollo. Y la verdad que hemos tenido muy buena convocatoria y mucha demanda de gente que tiene ganas de hacer cosas, que tiene sus proyectos y no ha encontrado un lugar que los reúna. Gracias.